Esa sensación de desenfreno que siento cuando tú estás conmigo Hace que me incite a probar de tu veneno para encontrar mi alivio Todo fue veloz, fue como un beso robado de forma inesperada Y sin darnos cuenta amanecimos abrazados dentro de mi cama Y yo no sé qué podrá pasar, porque sí sé que yo quiero más Fuiste veneno que me quisiste dar, fuiste veneno que yo quise probar Dulce veneno, fuiste como un imán Dulce veneno, yo quiero más Ven dame más Hoy puedo decir que soy adicto a tu cuerpo, por la forma en que insisto Siento una atracción hacia una bestia de fuego, es activar mi instinto Ando como loco para encontrar la cura, antídoto remedio No existe receta, acepto esta locura, tú mi vicio perfecto Y ahora mi cama no es mía nada más Tienes un cuerpo que envenenar Dulce veneno, que me quisiste dar Dulce veneno, que yo quise probar Dulce veneno, fuiste como un imán Dulce veneno, yo quiero más Ven dame más No Dame más veneno 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 Veneno